He decidido darnos lo más valioso que tenéis, que es vuestro tiempo esta tarde, para un tema apasionante. Y bueno, yo desde la escuela, pues no más que agradeceroslo y dar también la bienvenida a nuestros partners, de los que estamos tremendamente contentos, que es el despacho Ruiz Huerta y Crespo, que está representado hoy aquí por Juan de Dios, Agustina Morós y Juan Crespo. Daros las gracias, creo que va a ser una tarde apasionante y bueno, nosotros desde hace, recordar, aproximadamente tres años y medio, decidimos emprender un camino conjunto para, igual que en el mundo de la gestión deportiva, hace más de 12 años, junto con la Fundación del Valencia Club de Fútbol, lanzamos un programa que, pues es un poco referente en el mundo de la gestión deportiva, según las principales publicaciones, como la británica Sport Business y otras, pues de la mano del despacho Ruiz Huerta y Crespo, tratar de posicionarnos como un referente también en el mundo del derecho deportivo, cada vez más, bueno, pues al final el derecho es lo que nos rodea, no seré yo el que hable de derecho estando aquí los representantes del despacho, pero obviamente nuestra vida está rodeada de, yo siempre digo, de matemáticas y de derecho, así que, pues, empezamos este camino para posicionarnos en este sector tan importante para los gestores deportivos, representantes y abogados y, bueno, pues, en este ciclo de conferencias que organiza desde Admisiones y Marketing, daré las gracias a Kaleve y a Ana por el trabajo, pues tenemos la sesión de hoy, que, pues, vamos a hablar del impacto que ha generado el COVID, de hecho, hoy estamos todos con mucha naturalidad aquí en casa, bueno, yo hoy en casa o cada uno donde pueda estar participando en una acción online con total normalidad y también de algo que yo sé que a todos los que nos gusta el fútbol, en este caso, los apasiona, parece que vamos a poder hablar algo de uno de, el que puede ser el mejor jugador de fútbol del mundo, ¿no?, y su contrato laboral, cosa que me apasiona poder escuchar qué pensáis vosotros de eso, así que nada más, de verdad las gracias a todos los asistentes por compartiros vuestro tiempo y a Juan de Dios, a Agustín y a Juan por la preparación y por estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Bueno, desde ISVS, pues, también me corresponde a mí presentar a los ponentes. Voy a presentaros a mi compañero Kaleve, Kaleve de Sousa, responsable de admisiones. Y, bueno, recordaros que este webinar hace parte del programa, nuestro programa ejecutivo en Derecho Deportivo. Kaleve, pues, bueno, si estáis interesados en el programa, y ya sé que muchos de vosotros en vuestra solicitud de acceso al webinar nos habéis dicho que sí, pues, bueno, nosotros estamos encantados de daros toda la información que necesitéis, tanto Kaleve, que será vuestro primer contacto, también puedo ser yo, somos los dos aquí en ISVS, como Juan, Juan Crespo, que, bueno, es la parte de la firma de abogados de Ruy Fuerte y Crespo. Doy la palabra a Kaleve, que nos va a comentar un poco, pues, en qué consiste el programa de Derecho Deportivo, cuáles son los puntos fuertes, pero nada más que esto, pues, también, aparte, pues, le daremos luego la voz a Juan de Dios Crespo, el director del programa, y que sin él, pues, no tendríamos uno de los programas más prácticos en la escuela que tenemos. Bueno, Kaleve, si nos puedes, si nos puedes. Sí, en primer lugar, muchísimas gracias, Ana, por la presentación. Para mí es un gran honor poder estar presente en este webinar, en esta sesión, donde vamos a aprender mucho. Y como comentaba mi compañera Ana, mi nombre es Kaleve de Sousa, soy el responsable de admisiones de SBS. Será un placer poder atenderles cualquier duda o cualquier pregunta que podéis tener sobre este programa, que es muy novedoso, como comentaba Jorge Esparte, estamos ahí en el Centro de Formación del Valencia Fútbol Club con SBS y al despacho Ruiz Huerte Crespo. Entonces, lanzamos este programa de 100 horas. Es un programa que es muy práctico, no hace falta que seas un abogado para poder participar. La verdad es que es una oportunidad única, porque es algo que es muy novedoso, un programa de tres meses, ¿vale? donde los grupos son reducidos, los alumnos van a tener la oportunidad de hacer networking con los profesores, con los mismos compañeros, que todos ahí son apasionados por el deporte y con muchas ganas de poder aprender más. Así que paso la palabra a Ana y estoy a vuestra disposición, ¿vale? Voy a dejar mi contacto, mi correo, mi teléfono, pues si tenéis cualquier duda, estoy a disposición de todos. Muchísimas gracias. Eres, Kaleber. Desde luego, Kaleber, muchas gracias. Yo me voy a permitir un poco compartiros la información del programa a través de nuestra web. Si vamos a compartirla. Imagino que ahora os veréis. Bueno, el programa de Derecho Deportivo, como bien decía Kaleber, nosotros decía, bueno, realmente la CINEBA se traduce en aproximadamente tres meses, de dos o tres meses de formación. Es un día a la semana, hacemos cuatro horas al día, pero lo importante de esto no solamente que, bueno, que vais a aprender, desde luego, vais a conocer el entorno legal que rodea el deporte, sino también pues la parte práctica. Y esto, más allá de lo que yo pueda decir, porque acompaño a Ruiz Huerta y Crespo a través de mi experiencia, lo puede decir Juan de Dios. Todos los docentes que están dentro del programa, Juan de Dios, Juan, Ana, José Luis Fraile, Alberto, Agustín, que está hoy con nosotros, Carlos del Campo, todos son abogados actualmente, especialistas en Derecho Deportivo y que tienen una gran experiencia que pueden compartir con nosotros. Las sesiones, más allá de simplemente ponerte la parte de Derecho pura y dura, la legal, es también la experiencia y es transmitir esto. Como decía Kaleber, tenemos aquí alumnos que no son de Derecho como tal, sino que también son gestores deportivos, o también tenemos abogados, desde luego los que más, y licenciados en Derecho, quieren pasar su carrera hacia el deporte, ¿no? Muchos, muchos que estamos aquí, yo creo que nos encanta el deporte y bueno, una parte de, si yo soy abogado, pues puedo trabajar en esto. Me gustaría en este caso, si Juan de Dios, nos puedes dar tu punto de vista de cuál fue el objetivo de crear este programa y por qué práctico. Te doy la palabra, Juan de Dios. Muchas gracias. Sí, hola, buenas tardes, días, noches, dependiendo de lo que estén ustedes. Estamos aquí, parece para vender el programa. Sí, estamos para vender el programa, pero sobre todo estamos después para que ustedes escuchen lo que vamos a decir, así que va a ser muy breve. Los que estén interesados tienen que saber que aquí vamos a ser prácticos, vamos a ser directos, vamos a tener una reacción doudés, damos y recibimos inmediata. La teoría se va a dar, por supuesto, pero sobre todo vamos a dar experiencia. ¿Qué experiencia? La diaria. Si hoy estuviéramos ahora mismo dando la clase, hoy es jueves, mañana es el día festivo en Valencia, pero si hoy doyemos la clase, hablaríamos, por ejemplo, del caso de Simba FC, un club tan sano que ha sido condenado por la FIFA a pagar una cantidad por ruptura de contrato. Hablaríamos de un pequeño club, de nada, el club Colonia, de Uruguay, que ha sido condenado por la FIFA por no pagar una cantidad de solidaridad a otro club, mucho más pequeño, independencia de tres arroyos de Argentina. Hablaremos del próximo caso que tenemos la semana que viene. Hablaremos del caso que hace unos días Agustín estuvo defendiendo en Barcelona contra Todibo, el ex jugador del Barcelona, actualmente cedido al Niza. Hablaremos de, lamentablemente, el caso que perdimos ayer de Carlsenstein contra Alianza de Lima en el TAS. Ganamos a uno, perdemos a otros, pero bueno, esperamos siempre ganar un poco más que perdamos, pero casos que son inmediatos. Y sobre todo haremos una cosa que muy poca gente hace. Contestaremos a las preguntas que tengan diarias, suyas, tanto los que les guste el deporte por sí mismos o porque son abogados y tienen un caso en ese momento. Aprovechar que estemos ahí para poder hacer esas preguntas que, de otra manera, teníamos que cobrar. Y aquí cobraremos solamente la inscripción. ¿Esto es lo que vamos a hacer? ¿Vender nuestro libro? ¿Vender nuestro programa? Sí, lo vendemos, pero vamos a pasar inmediatamente a lo que interesa a todo el mundo. A pesar de que, como digo, que Aleveana están preparados ahí para que nos apuntéis a lo que queráis. Si queréis, si no, pues como digo, esto es un programa que está abierto y que no queremos aportar a nadie. Tenemos un mínimo de personas que pueden apuntar y también lo máximo, no queremos que todo el mundo entre. O sea, que los primeros, como decimos en derecho, posiure in tempore, no, prio in tempore, posiure in jure. El primero en el tiempo será el primero en derecho. O sea, que si exciba primero, estará ahí. Y nosotros creemos y queremos que estéis ahí. Bien, empezamos, Juan. Nos dices ya los dos casos, los dos temas que tenemos que hablar porque creo que es lo que nuestros aficionados aquí y nuestros integrantes, asistentes, quieren escuchar. Estupendo, gracias primero a Ana, Jorge, Caleb, representación. Yo soy Juan, soy el, digamos, coordinador académico del programa dirigido por Juan de Dios. Soy la cara visible, el que estará con vosotros el día a día, presentar profesores y partiendo clases de derecho disciplinario también. Y había pensado, pues, temas interesantes para esta sesión de hoy. Y, lamentablemente, hace un año que en España, pues, tuvimos el estado de alarma por la COVID-19 y en todo el mundo, pues, declaró la pandemia mundial. Y hemos pensado, con Juan de Dios, con Agustín, hacer un recapitulativo de COVID-19 en el deporte un año después. Creo que es una pregunta que será muy interesante para todos vosotros. Y así podemos ver, de la mano de Juan de Dios y Agustín, que han estado en primera persona con casos, también yo mismo, ligados a la pandemia, pues, si han visto que el deporte ha mejorado, ha emperado, si ha habido cambios sustanciales desde que se declaró la pandemia, etc. Y, por otra parte, un caso, esto es más, pues, no digamos del corazón, pero es un poco, lo que sea, prensa amarilla del deporte, pues, el caso Messi, más concretamente, pues, en verano vimos todos el lío que se montó con su posible salida de Barcelona y luego con la jurisdicción de dónde tendría que regularse, de decirse ese conflicto. Y, por otro lado, ponemos que hubo filtraciones y también habrá clases de compliance, habrá clases de disciplina deportiva, donde veremos cómo hay que evitar y cuáles son las mejores prácticas para evitar, pues, ese tipo de filtraciones y poder llevar esas situaciones que puedan devenir posibles, pues, procesos judiciales, pues, intentar llevarlas por un camino más educativo y que no acabe en los tribunales ni que acaben habiendo filtraciones. Pues, es un poquito lo que habíamos pensado y voy a dejar con esa primera pregunta a Juan de Dios Agustín. ¿Cómo veis el deporte un año después de la pandemia en Europa, pero, pues, en el mundo? Fue en China, digamos, unos meses antes, pero la pandemia que ha afectado a todo el mundo, en Europa, América Latina, África y demás, pues, ¿cómo lo veis? ¿Qué veis que ha cambiado el deporte durante esta parte? Bueno, por edad, por edad, voy a empezar yo, Agustín, si me permites, soy el mayor. Voy a dar dos temas de ahora, de estos mismos momentos. En Francia, por ejemplo, se ha prohibido que los deportistas profesionales fueran, con sus elecciones, a países que no fueran del espacio económico europeo. Es decir, oiga, quiero jugar en, no sé, en Rusia, no puede ser. Imaginemos lo que va a pasar con la Champions League, por ejemplo, aunque los clubes, afortunadamente, que se han clasificado, son todos del espacio económico europeo. Pero si hubiera uno en Ucrania o hubiera uno en Rusia, a ver si era complicado. De hecho, en la Europa League todavía hay equipos de Europa del Este que no son parte del espacio económico europeo. Es decir, decisiones estatales que impiden el devenir cotidiano y normal del deporte. No dejaré que jueguen fuera. Esto ya lo ha hecho FIFA. Lo ha hecho FIFA. FIFA dice que cuando un deportista de fútbol, un jugador de fútbol, tenga que ir a jugar en un partido de su selección, incluso un partido oficial de la selección, si tiene que ir a un país donde haya cuarentena o tiene que volver a un país donde haya cuarentena, el club no está obligado. Ojo, es una cosa que era absolutamente, digamos, bíblica. Es esto. El jugador debe ir a la selección, sí o sí. Con el COVID, ya no está obligado a ir a la selección. Sí, donde va o donde vuelve, hay cuarentena de más de cinco días. O sea, estamos hablando de cosas importantes. Y luego, lo segundo que ha pasado hoy en España, hoy mismo, las finales de Copa, dos finales de Copa que se iban a jugar una dentro de dos semanas y otra dentro de tres o cuatro, dos seguidas, la de año pasado, la de este año, que se pidió que fuera con público, pues no hay público. Ha dicho el gobierno que de eso nada. porque hay temor a que exista pues una posible cuarta o quinta o sexta ola, ya no sé cuáles estamos. Estamos hablando de algo de ahora. Por tanto, a la pregunta, ¿ha cambiado? Sí. ¿Se ha cambiado tanto como para que ahora con vacunas, etcétera, estemos mejor? No. A lo mismo no estamos mejor. Por lo que no vemos con lo que ha decidido Francia, lo que vemos que ha decidido también España, solo con dos cositas, no estamos mejor. No ha habido ningún cambio. Al revés, FIFA ha mantenido todavía esa posibilidad de que no se cedan a los jugadores nacionales. Imaginemos ahora que está dentro de tres meses la final de la, bueno, la Eurocopa de Naciones. Creo que también la Copa Americana, la Copa Americana que se ha suspendido, pero está también los Juegos Olímpicos dentro de nada. Si no hay un cambio drástico en las decisiones estatales, nos veremos abocados a unos Juegos mínimos, mini olímpicos, porque si todo el mundo sigue lo que ha dicho Francia, no se irán los jugadores de baloncés o francés, los de balonmano francés, los de hockey francés a jugar allá y si otro país sigue a Francia, pues tampoco serán unos Juegos Olímpicos normales. Y lo del público, pues aunque la UEFA ha permitido que haya un 33% de público, solo están en algunos países como Rusia, como Chequia, pero los demás no están. ¿Ha cambiado? Sí. ¿Sí he cambiado? Sí. ¿Le veo algo futuro? Hombre, veo un futuro, pero yo pensaba que justamente este mes de abril con estas modificaciones, estas mejoras en cuanto a las vacunas, que ya en España hay un 12,9% de vacunados con una o dos dosis, ¿hubría haber un cambio? No. Sigue siendo estricto. Y, por tanto, los cambios no existen todavía. Yo no lo veo porque creo que hay un miedo, un miedo por parte de las autoridades públicas, los estados, de dejar que el deporte venga a más y se están protegiendo. Yo creo que hasta que no haya un 50% de vacunados, es decir, todavía nos quedan cuatro o cinco meses, por lo menos en España y en algunos países europeos, no sé en los países donde ustedes vengan cómo estará. Sé que Chile está a un nivel extraordinario, por ejemplo, sé que también está bastante bien Uruguay, pero no todos están igual. Por tanto, como el deporte es mundial, pues vamos a tener problemas mundiales y, de momento, no veo cambio. Luego, en los aspectos puramente privados del derecho deportivo, pues sigue habiendo unas repercusiones. Sigue habiendo equipos que reciben contratos por culpa de COVID. Sigue habiendo sociedades de televisión que reciben los contratos o que pagan menos o quieren pagar menos. Sigue habiendo deportistas que en marcharse de un país porque, como tiene COVID, quieren marcharse al suyo y reciben contratos. Es decir, que todavía estamos. No diría que igual de mal que en el mes de marzo del año pasado, justo hace un año cuando en casi todo el mundo se hizo el cierre, porque ahora hay deporte y en marzo no hubo deporte de ningún tipo, salvo creo que en Bielorrusia, que creo jugaban al fútbol todavía en el mes de marzo y no pararon. Es decir, que todavía no hay cambio y el cambio será polo latino y creo que habrá consecuencias, repercusiones todavía, no ahora, sino en el futuro. De hecho, para acabar y dejar paso a Agustín, el FC Barcelona lo que ha hecho ha sido no disminuir los salarios, sino darle un patadón hacia adelante como en rugby. Oiga, vamos ahora a no pagar tanto y les pagaremos el año que viene al otro, al otro y al otro. Cuando tengamos dinero, pero quién sabe si dentro de un año habrá menos dinero. Es una teoría absolutamente negativista, pero yo creo que no, que creo que dentro de un año habrá mucho más posibilidades, habrá más vacunas y habrá un deporte que volverá a ser normal, a mi entender. Agustín, tuyo es el terreno de juego ahora. Gracias, Juan. Pues, la verdad es que la perspectiva global y mundial que tú nos das sin duda es la más interesante, ¿no? Por lo que es la que más más interesa a la mayoría de la gente. Desde la óptica un poco más local, aunque siempre hay experiencia y enseñanzas que pueden servir a todo el mundo y echando la vista atrás en esta visión retroactiva que estamos teniendo desde lo que ha supuesto este fenómeno de la COVID, lo que sí que ha quedado claro es que a partir de un primer momento en que no existía la actividad futbolística, es decir, que directamente no se podía jugar al fútbol y en que aquí en España se utilizaron por pocos clubes en primera y segunda división, aunque fueron siete y ocho los que pidieron un ERTE por causa del estado de alarma, por fuerza mayor, hasta veintipico clubes que lo pidieron en segunda división B, bueno, pues en ese momento se utilizó ese instrumento que permitía bien la suspensión de los contratos de trabajo, bien una reducción de jornada, aún sabiendo que en el caso de primera y segunda división una solución poco útil o que en todo caso necesitaba un complemento salarial por parte de los clubes porque lo que cubre la prestación por desempleo es una cantidad pequeña, está limitada por el IPREM y en todo caso teniendo más de dos hijos, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, nos llega un máximo de mil cuatrocientos y poco euros, por lo cual, hablando de futbolista de primera y segunda división en España, pues esa cantidad no sirve para nada. Después de esa primera etapa digamos de inactividad total, porque existía una causa de fuerza mayor que era que directamente no se podía hacer la actividad principal de los clubes a partir de abril y viendo la posibilidad de que se podía volver a entrenar en mayo y quizá iniciarse la competición los clubes empezaron a alcanzar acuerdos con los futbolistas que permitían adaptar el futuro, digamos, las posibles eventualidades que tuvieran lugar si se podía o no continuar la competición y en qué circunstancias a los contratos que tenían los jugadores. Yo creo que esta es la experiencia que más nos puede servir porque sí que hemos visto la capacidad de adaptación que han tenido los clubes y el mundo del fútbol en general para tratar de continuar jugando al fútbol y tratar de continuar siguiendo adelante con la actividad, con el objeto principal que tienen estas sociedades anónimas deportivas y clubes y sobre todo nos ha llevado a plantear una serie de cuestiones como por ejemplo surgió inicialmente con la aplicación de los ERTE que en España aparentemente respecto de los contratos temporales hubiera obligado a extender los contratos tanto tiempo como hubieran estado suspendidos en virtud de esos ERTE o expedientes de regulación temporal de empleo y nos llevó a cuestionarnos qué es lo que ocurría si efectivamente la temporada iba más allá de los términos digamos reglamentariamente establecidos que suele ser el 30 de junio de cada temporada y los múltiples problemas que surgen respecto de aquellos jugadores que acaban a lo mejor contrato con ese club y pueden o no tener un compromiso con otro o los casos digamos que son más conflictivos y de eso hemos visto alguno en que hay un jugador que está cedido y el club cedente directamente lo quiere recuperar con lo cual y además ha ocurrido en algún caso importante como el caso del Zaragoza en que ese jugador es un jugador muy importante para el club y se ha visto privado de la participación de ese activo fundamental y sobre todo en la parte más importante que era la fase de ascenso este planteamiento que también además tiene algo que ver con el tema de Messi al que después nos referiremos yo creo que es la la consecuencia más interesante y que más nos puede hacer pensar y nos puede digamos orientar en muchos de los conflictos que surgen a la hora de entender si los los contratos de los futbolistas deben necesariamente estar relacionados o se pueden entender conectados de un modo tan intrínsecamente directo con la competición que los contratos acaban cuando la competición de esa temporada ha concluido o por el contrario hay que estar a la fecha que suelen fijar esos contratos en España por ejemplo por poner simplemente un ejemplo sería una cuestión de interpretación porque los contratos siguiendo el modelo federativo suenan hacer referencia a las dos cosas es decir suenan hacer referencia al número X de temporadas pero también hablan de que concluirá el 30 de junio de la temporada de la última temporada la interpretación más lógica hemos pensado que es la que tiende a conducir a que bueno dado que el objeto fundamental es el de participar en una competición debiera acomodarse a esa realidad y no tanto a la fecha que fijan los reglamentos ahora bien esto también induce un montón de problemas porque por ejemplo pensemos en Francia que acabó la temporada acabó antes y ya no se volvió a jugar y en otros países ha pasado lo mismo estaban los clubes capacitados para terminar o habilitados para terminar esos contratos antes de la fecha marcada y dejar a los jugadores sin derecho a esas retribuciones salariales un montón de problemas que algunos se han ido solucionando por vía de acuerdos y otros que se seguirán planteando sin duda en el futuro no sé qué pensáis sobre estas cuestiones cogiendo al vuelo los dos contratos que ha comentado Agustín hay dos hechos ahora mismo que en las negociaciones están viendo uno lo que ha comentado Agustín novedad de la negociación es el plazo final cuando se acaba y la teoría ahora mismo o la práctica que está haciéndose no solo en España sino fuera los dos que hemos negociado con México con China etcétera es cuando acabe realmente la temporada la temporada puede acabar realmente cuando antes si como en Francia como en Holanda como en México se acabó ya está puede acabar después si se extiende y se hace digo no para ahora sino para el futuro con otras pandemias que pueda haber otros casos que pueda haber porque ya no es solo pandemia pues en mil casos en un país determinado puede haber yo que sé un asunto donde haya un huracán y haya destruido a un estado entero y qué haces qué haces con esto entonces este es uno de los casos y el segundo caso es también en las negociaciones que estamos llevando a cabo pero las del mes de agosto pasado las del mes de enero actual y las que están ya preparándose para el futuro para julio, agosto de este mismo año estamos hablando ya de cómo reducir en caso de pandemia algunos ponen COVID digo no, no ponen COVID porque puede ser COVID 20, 21, 22 o puede ser otro tipo de pandemia por tanto pongamos si queréis que se reduzca que exista un parón de la competición y ojo la reducción puede ser la misma siempre no puede ser si hay público si no hay público si se acaba antes si no se acaba antes si se reduce la competición a unos partidos menos en fin una serie de circunstancias que hay que tomar en cuenta ahí y luego otro punto que se me ha ocurrido que tenía ya en mente es lo que pasa ya ha comentado hace un momento un poquito por encima lo que pasa con los Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos hoy el Comité Olímpico ha dicho que todo el mundo debe hacerse una PCR 14 días antes de empezar la competición y de viajar a Japón pero ha dicho que la vacuna no será obligatoria para el Comité Olímpico pero ¿qué pasa con Japón? Japón va a obligar todavía no ha hecho nada pero imaginemos que el Comité Olímpico dice una cosa y Japón dice otra obviamente el deporte se va a someter al Estado y habrá que vacunarse sí o sí y como hay mucho negacionista pues a lo mejor algún atleta no querrá vacunarse y recuerdo una película Carros de Fuego donde un escocés que era el mejor saltador pues de longitud no quería por su religión saltar en sabat en los sábados y tuvo que cambiarse de competición en vez de saltar corrió los 400 metros vallas un hecho auténtico en París en 1924 ¿qué harán los atletas? ¿se vacunaron o no? y luego el público de momento Japón ha prohibido el público de fuera de Japón pueda entrar a Japón para ver los Juegos Olímpicos pero ¿y si entras para ver Japón y luego entras a los Juegos Olímpicos? compras una entrada en el mercado negro hay una serie de circunstancias que van a ser complicadas porque imaginamos que entra y tiene COVID y entra como extranjero alguien que que parezca japonés es decir un coreano o un chino aunque no son lo mismo pero bueno creamos una cercanía física ¿qué ocurrirá? ¿quién sea responsable? hay mucho aquí que decir y luego en el tema de los acompañantes también el Comité Olímpico ha reducido a un máximo de 11 acompañantes por cada Comité Olímpico ¿qué significa eso? ¿y esos entrenadores son acompañantes o son deportistas? en el sentido estricto de la palabra vamos a tener entrenadores que vayan con los atletas que ya sabemos que en algunos deportes el entrenador es crucial ¿por qué? porque es el que te dice en el triple salto oiga aquí te has equivocado tienes que saltar un poquito antes tienes que coger el viento no sé ¿va a estar dentro o no va a estar dentro de ese mínimo de acompañantes o máximo de acompañantes? y luego pues también algo que va a ocurrir dentro de dos semanas se va a decidir si la UEFA finalmente hace una Eurocopa con 12 sedes o con una sede ya se ha ofrecido Londres ya se ha ofrecido Tel Aviv también Israel porque ahí están prácticamente seguros tema de COVID ha vacunado más del 30% ahora mismo o se va a hacer 12 sedes todavía no sabe por tanto la pregunta es ¿estamos igual que hace un año? estamos distintos que hace un año distinto pero hemos cogido cosas malas o malas o distintas por ejemplo negociaciones diferentes contratos diferentes competiciones diferentes y otras buenas sí por lo menos estamos jugando que no todos estamos jugando y no todas las competiciones en Valencia en nuestra ciudad por ejemplo solo ayer o antes de ayer creo se ha permitido que el fútbol base fútbol base que no ha jugado desde hace meses fútbol base por fin pueda jugar creo que a partir del día 15 de abril el 16 de abril claro para dos meses nada más dos meses y medio pero bueno mejor sí distinto sí y va a ser el mundo distinto obviamente hablando que antes sí estoy convencido desde el punto de vista contractual desde el punto de vista reglamentario desde el punto de vista espectadores todo eso va a cambiar va a cambiar no digo que sea peor o mejor va a cambiar porque tenemos que poner en las peores circunstancias y por tanto el derecho que como ha dicho antes Jorge el derecho está sur norte este oeste está por todos lados deberá acompañar y a veces deberá incluso prever participación lo que no podemos hacer ahora es creer yo soy contrario a creer que el COVID fuera fuerza mayor para mí no es fuerza mayor porque si se ha podido reglamentar cuatro meses después de COVID es decir en el mes de junio ya estaba reglamentando Alemania también estaba reglamentando España me refiero a la liga la Bundesliga la liga española si se puede reglamentar que hay un máximo de 13 jugadores o mínimo de 13 jugadores que puedan jugar si hay menos de eso ya el partido se debe suspender y veremos si lo pierde el equipo o no lo pierde el equipo que no tiene 13 jugadores en algunos países en algunos continentes como la AFC la Asociación Asiática de Fútbol hay partidos perdidos por haber tenido menos de 13 jugadores directamente eliminados de la competición de la Champions League Asiática en el mes de octubre pasado es decir que va a cambiar sí va a regularse mejor debe regularse mejor no hay fuerza mayor lo que hay es falta de regulación ¿por qué? porque obviamente nadie se lo puede esperar ojo sí se lo puede esperar lo que pasa es que no lo esperábamos en sentido ontológico de la palabra pero únicamente se puede esperar muchas gracias Juan de Dios voy a decir simplemente un último apunte sobre ese tema tan interesante del COVID que yo creo y hemos hablado creo que en el despacho en sus últimas fechas sobre quizás sea el principio del fin de la obligatoriedad y a nivel nacional es una cosa distinta de liberar a jugadores para que vayan con las elecciones parece ser que está dándose pasos en esta dirección y por otra parte ahí vemos muchas críticas de los sindicatos de jugadores encabezados por FIFPRO que es el sindicato mundial que engloba los sindicatos de varias naciones diciendo que el calendario está saturado y con el COVID se satura todavía más y año que viene cuando tengamos competiciones nuevas en Europa como la Conference League y tendremos después de haber indicado una Champions League con más partidos veremos hasta dónde si estamos ante un paradigma no del derecho deportivo sino en la organización del deporte y también este programa lo que siempre quiero decir a los alumnos y con lo que decía Jorge al principio está abierto a todo el mundo tanto a economistas a gente a gente en el mundo de la gestión también es importante porque el derecho es quien va a regular las bases con las que se van a hacer competiciones y vemos ahora mismo que hay un cambio porque el COVID quizá haya acelerado un proceso que esté yendo porque cada vez si el producto fútbol o deporte vemos la Euroliga la Champions League de la FIBA etcétera cada vez hay más partidos pierde el valor único de este partido es final es definitivo es lo que da la vida el deporte no porque es otro partido no es la bomba en la cadena yo creo que es un tema interesante no sé si Agustín o Juan de Dios queréis aportar algo sobre esta última reflexión pasamos directamente al salseo y al contrato de Messi bueno vamos a dejar el salseo un poquito vamos a acabar con esto sí hay un cambio de mentalidad que la FIFA ha recogido pero que aquí la FIFA volverá a recoger al revés ahora los futbolistas no están obligados a ser cedidos por los clubes pero quizá aunque se obligue ahora de nuevo va a haber unas circunstancias diferentes diferentes y todos van a tener que ir pues a lo mejor no mire usted mi país ocurre este problema en aquel no me gustaría que fuera porque hay fiebre amarilla y no quiero que vuelva enfermo yo creo que se va a regular de nuevo no prohibición como ahora o por lo menos impedimento de ir si hay una una cuarentena no la obligatoriedad que había antes con sanciones si no iba el deportista sino que va a haber un mix vamos a tener que sentarnos a negociar es decir vamos a tener los los sindicatos de deportistas de futbolistas junto con la FIFA y con las federaciones para negociar que no sea así y luego lo segundo el segundo es algo que que por un lado la FIFA y la UEFA dicen hay que tener menos partidos para que el futbolista sea esté mejor y por otro lado ponen las competiciones la competición de la Liga Mundial de de clubes que es una competición que que se iba a jugar en China el año pasado y que creo que este año esperemos que se juegue en China pero dos semanas y media una competición que hace casi de espejo contrario a la Champions League la Champions League que va a tener más partidos la tercera competición de la UEFA es decir que por un lado están no ataquemos a los futbolistas que son nuestro elemento más clave para aquí y por otro lado le pongo más partidos ¿y por qué todo eso? pues por más dinero obviamente porque los clubes piden más dinero y esto llevaría a otra cosa derivada que no vamos a hablar porque estaríamos en toda la tarde que es esas competiciones que se basan en el dinero solo en el dinero como esa posible Champions League o Liga Campeones fuera de la UEFA que preparan 14 o 15 clubes de los más importantes económicamente históricamente alguno que no está y otro que sí que está pero no es histórico como el PSG que se creó en el año 70 pero que está ahí por el dinero es decir todo eso nos llevaría a otra discusión estamos en el modelo creativo piramidal o puede que con esa creación como existe en baloncesto con la Euroliga con la FIBA estamos en un modelo que está creándose cada vez más y más y más ocurre por ejemplo en algo tan sencillo y tan desconocido como las carreras de patinaje sobre hielo una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que permite que los deportistas que estaban prohibidos competir fuera de las competiciones oficiales de la Federación Internacional de Patinaje puedan ahora competir profesionalmente aparte y esto me recuerda a lo que pasaba en Colombia en los años 50 del siglo pasado con Millonarios de Bogotá y otros clubes colombianos que hicieron una liga profesional aparte y que fueron expulsados de la FIFA luego tuvieron que volver y esto nos lleva también a lo que a FIFA con Mebol con GACAF AFC CAF todas las referencias que han dicho si usted se va de mí entorno de mi pirámide no pueda jugar la Copa del Mundo no puedo jugar la Copa América ¿hasta dónde se va a aguantar esto? no lo sé la verdad es que es un planteamiento quizá para otra clase pero bueno en las clases que damos y vuelvo otra vez a vender el producto en las clases que damos todo eso se toma en consideración somos un producto nuestro diploma es vivo no es algo que está escrito y ya está no cada día se habla de cosas las preguntas suyas de las nuestras por cierto aprovecho para decir que después de hablar del salseo de Messi podemos hacer preguntas si ustedes quieren y acabo porque si no no tenemos tiempo porque si me dejo llevar por la emoción puedo estar aquí hasta las 12 de la noche Estupendo pues si queréis pasamos ahora hacemos la palabra en primer lugar a Agustín sobre el problema de Messi y no sé cómo queréis responder a esta pregunta porque es una pregunta que tiene muchas formas de responderse desde el punto de vista de compañeros deportivos de cómo se hubiese gestionado esto o de si creéis que alguna de las partes tampoco metiéndonos con nadie pues tú desde un punto de vista jurídico de una forma un tanto peculiar si quieres Agustín te damos la palabra si empieza pero no no metas la pata antes de metas con ningún compañero de esta no 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 voy a meter con nadie yo realmente de la cláusula del contrato lo que he leído no tengo la certidumbre de lo que pone por lo tanto más allá de de plantear la posible cuestión que surgía sobre si a pesar de estar fijada una fecha determinada por haberse prolongado la competición debía entenderse extendida esa fecha que es una cuestión de interpretación y que en este caso yo lo veo lo veo complicado surgía también una cuestión interesante jurisdiccional que era donde se podía interponer la demanda porque a pesar de que hasta ahora estaba bastante claro que todos los contratos laborales celebrados con clubes en España cualquier acción relativa al mismo debía ventilarse ante los juzgados de lo social en este caso de la sede del lugar del club esta doctrina que ya venía establecida por el TAS y por FIFA y que parecía bastante clara aunque bien es cierto que se apoya fundamentalmente en la sumisión que hay en los contratos federativos a Real Decreto 16 ha venido a ser no contradicha pero sí matizada por un laudo del TAS muy reciente de octubre del año pasado en que estuvimos trabajando que fue favorable a nuestros intereses pero que no obstante hacía una consideración en cuanto a que podría no entenderse que son competentes los tribunales españoles en el supuesto en que la extinción o la terminación del contrato fuera inmediatamente anterior a la suscripción de otro contrato con otro club extranjero lógicamente fuera de España o se pudiera entender que existía algún tipo de inducción o relación directa entre esa terminación y la nueva contratación circunstancia que en ese caso no se apreció y por eso se entendió que los competentes eran los tribunales españoles más allá de como digo de lo que piensa lo que piensa la jurisdicción española que es distinto a esto porque piensa o entiende que no es un problema de sometimiento sino que es un problema de jurisdicción exclusiva es decir de que estas cuestiones no son susceptibles de someterse a arbitraje pero esto es una cuestión estrictamente española ahí sí que se plantearía la duda de qué hubiera ocurrido si aunque evidentemente esto es ciencia ficción o deporte ficción si hubiera suscrito un contrato entendiendo que podía quedar liberado después de esa comunicación que hizo al club al entender que podía terminar el contrato al final de a concluir la temporada si hubiera suscrito un contrato con un club extranjero en fin de los que salen ahora a colación en el sentido de que podría recalar en dichos clubes clubes de importancia económica si como esa terminación sería digamos inmediata la suscripción de la firma evidentemente la terminación sería para suscribir un nuevo contrato no para quedar liberado de sus obligaciones de un modo más o menos indefinido si la correspondiente demanda por parte del FC Barcelona se debiera interponer ante FIFA y en su caso con el recurso ante el TAS o ante los jugados españoles esta cuestión complicada porque aquí cada jurisdicción tiene su opinión y podría llegar el caso de que aun entendiendo FIFA que esa jurisdicción le podría corresponder a ella y en su caso al TAS nos podríamos encontrar después con que desde la óptica española se entendiera que al tratarse una cuestión de jurisdicción exclusiva de los tribunales españoles no sería ejecutable ese laudo en España con el problema adicional y esto siempre tiene muchas muchas facetas siempre es muy poliédrico de que a lo mejor a FIFA le da igual que el laudo no sea ejecutable desde un punto de vista de ejecución forzosa como tal laudo sino que como tiene sus mecanismos de ejecución internos o privados pues bueno pues la eventual indemnización o el resultado de ese procedimiento ante FIFA sería llevado a efecto por parte de los organismos disciplinarios de FIFA por lo cual ahí se planteaba una cuestión que aparte de la cláusula porque ya digo yo no tengo la referencia exacta de lo que decía y tampoco nos podemos pronunciar planteaba una cuestión bastante complicada y que creo que no tiene una solución clara sí que tiene una solución teórica pero desde el punto de vista práctico a mi juicio resulta bastante complicado de determinar en un sentido digamos terminante como veis en el despacho tenemos todas opiniones contradictorias porque eso está justamente la inteligencia para ir intercambiando yo sin embargo pienso que como la competición de la Liga Española acabó el 17 de julio y la Champions League la UEFA acabó el 3 de agosto y cuando uno se inscribe en una competición como lo dice Barcelona admite que hay un cambio yo estoy jugando bueno fue eliminado el Barcelona en cuarto de final de acuerdo pero da igual podía haber llegado hasta la final y por lo tanto había firmado de manera indirecta hasta el 3 de agosto para mí sí para mí sí que había cambiado el el plazo que estaba estrictamente indicado en el contrato de Messi que sigue estando indicado porque el contrato sigue estando ahí vigente y para mí sí que al extenderse de manera obligatoria y aceptarlo el Barcelona ojo si el Barcelona no había aceptado jugar ni la Liga ni la Copa UEFA de la Champions League pues estupendo pero aceptó jugar y por tanto aceptó cambiar las reglas a mi entender por lo tanto Messi tenía derecho a enviar ese famoso burofax que a los que no somos los que no son españoles siempre me preguntan ¿qué es un burofax? pues simplemente es pues en Argentina es una carta de documento es decir es una notificación fehaciente de un hecho quiero hacer esto quiero hacer lo otro o hago usted esto hago usted lo otro bien todo ello para mí sí ¿qué ha ocurrido? miedo miedo simplemente miedo miedo que el juzgado de Barcelona ahora hablaremos de la competencia que ha anticipado Agustín miedo al juzgado de Barcelona y miedo a que alguien en Barcelona un juez a no ser que sea perico decir que sea españolista un juez diga que esos dos son más bien del otro lado o si no lo son el miedo incluso intelectual es decir vivo en Barcelona hemos tenido algún caso de alguna ciudad de España donde hemos tenido que acordar llegar a un acuerdo no sé si aún se han acordado del caso donde el juez nos ha dicho es mejor que lleguen ustedes a un acuerdo yo vivo aquí y no quiero tener problemas no nos dijo nada más que lleguen a un acuerdo y llegamos a un acuerdo en un caso bastante importante de hace unos años el artículo 17 de Realmente FIFA bien por tanto hay un miedo y de ahí de ese miedo a que te condenen pues ni el club supuestamente del norte de Inglaterra ni el jugador estaban por la labor de ahí de ahí sobre todo teniendo en cuenta que quedaba un año y este año pues en principio se iba ahora ya con Jan Laporta a lo mejor ya no se va eso por un lado y segundo a pesar de que ese laudo del TAS reciente que ha comentado Agustín donde afortunadamente ganamos porque defendíamos esa posición hay unos hechos más una experiencia reciente la experiencia de Neymar Neymar firmó un contrato en el año 16 renovando con el Barcelona cobrando una cantidad en ese momento cash y cobrando supuestamente iba a cobrar en julio del 17 como en agosto del 17 Neymar se va el Marcelo no le paga ya se olía algo y dice no te pago y además devuélveme el dinero que te he dado porque yo he firmado para que renueves Neymar dice no yo he firmado y usted me paga por renovar y me pone una cláusula por tanto hay una negociación si usted quería 500 millones se había puesto 500 usted puso 222 millones y ya está bien entonces Neymar va a FIFA a reclamar a reclamar y dice oiga que pagan esto la FIFA se declara incompetente y lo envía a los juzgados de Barcelona el Barcelona gana recientemente ganó y ahora está en apelación y no solo ganó el no pagar el segundo plazo sino también en que le devuelvan el primer plazo yo desde el punto de vista jurídico como he tenido un caso similar hace 25 años en otro país para mí cuando uno le paga por renovar y le debe es por renovar no por estar ahí ojo el otro país es distinto porque no hay cláusula pero aquí hay cláusula por tanto usted si rompe el contrato o a mi entender cumple el contrato pagándome la cláusula me da igual yo podría haber puesto 800 millones 900 millones por el puesto 222 nada más y ya está pero sin embargo uno la FIFA se ha quedado incompetente dos el jugador de Barcelona se ha quedado competente y dos y tres como en el miedo de Messi también me imagino que pensaría en eso si lo hago a ver si me pasa igual que a Neymar y me dicen que pague todo tanto no es no es algo que sea fácil obviamente pero yo creo que sí que había un cambio en el contrato uno sí que la la jurisdicción es exclusiva de los jugadores españoles a mi entender porque es un es de orden público no se puede arbitrar esto y sabemos que el arbitraje en tal existe y lo que es en FIFA es un cuasi arbitraje aunque no es un arbitraje porque no se nombra si no está nombrado directamente por la propia FIFA y y para acabar con el con el la salsa y creo que hubo miedo hubo miedo que que cayera el cielo sobre la tierra y que tuviera que pagar 750 millones o incluso 350 una cantidad importante y por eso no se hizo finalmente y no hablo de que si alguien lo hizo bien o lo hizo mal desde el punto de vista del derecho eso Juan te has querido llevarnos ahí pero te regateo y no lo digo una polémica una polémica estupendo pues si queréis si también nos dejan Ana y Calebe abrimos un turno de preguntas si alguien quiere plantear alguna cuestión tanto del programa como jurídica pues es el momento sí bueno podéis abrir el micrófono la persona que que quiera preguntar y y bueno encantados de escuchar atrasivas también a mi hermanito hola ¿cómo están? ¿qué tal? ¿me escuchan? sí, te escuchamos Renato no Enrique ¿qué tal? ¿cómo están? ¿me escuchan? sí te escuchamos ¿qué tal? bien buenas tardes bueno estoy yo acá desde Perú Lima, Perú les quería comentar un poco cosas que han pasado por esta parte del planeta todo el tema de la pandemia ha hecho de que en el tema deportivo muchos clubes no hayan generado la predicción de ingresos que tenían planteadas para todo este año ¿no? y en el camino lo que ha pasado que muchos clubes no han tenido las posibilidades de cumplir con sus obligaciones básicas en cuanto a temas remunerativos obligaciones tributarias y todo lo que conlleva con eso ¿no? y en nuestro caso la federación ha pasado en cuanto a este tema de que tenían planteadas una una manera de regular y a los clubes pero con la pandemia pues entramos a este trompo se podría decir de que la mayoría no llegó a cumplir lo que se especulaba ¿no? entonces y no han sabido reaccionar de qué cosa hacer para que la mayoría de clubes cumplan con lo que se estaba pidiendo ¿no? y bueno ese es un caso particular acá no sé en otros países cómo ha sido pero el tema de la pandemia volvió muchísimo por eso a los clubes de fútbol ¿no? así que nada dejad ese comentario sobre la mesa gracias pues en Perú conozco perfectamente lo que está pasando lo que ha pasado ya prendí mi cámara no sé que me conozco sí hola pero aquí en España y en otros países Europa Holanda Bélgica Italia España Francia se ha regulado se ha reglamentado bastante tanto la competición como el el número como he dicho antes de máximos jugadores o mínimos jugadores que podían jugar para no entender qué partido se da por perdido en Francia se ha regulado también pero por un acuerdo la pérdida económica de la televisión que pagó o que debía pagar los derechos televisivos Media Pro una compañía española debía pagar a la liga francesa pero no podía porque al no televisar ese partido se ha partido de la creo que le quedaban 13 jornadas a la liga francesa 13 jornadas no podía no te voy a pagar la federación francesa la liga francesa decía no tiene usted que pagarme porque esto es una fuerza mayor no está en el contrato y al final llegaron a un acuerdo a través de un mediador un mediador que me dio y dijo pague usted esto no sabe cuánto y deje el contrato y ahora está sobre la mesa ha habido regulaciones ha habido legislaciones en algunos países se ha legislado de manera directa oiga esto va a ser así usted puede regular en el fútbol o en el deporte pagar un 10% menos ha habido todo entonces en Perú pues desgraciadamente aunque sé sé que ha habido una legislación específica para el COVID lo sé porque hemos llevado el caso de Stein de Carlos Stein y hemos estudiado esa la regulación específica peruana otra cosa es que no se cumpla si uno regula no se cumple es un tema distinto pero lo que tiene que hacer un gobierno lo que tienen que hacer unas autoridades deportivas es siempre regular ante algo reaccionar inmediatamente y ahora nadie puede decir que lo que está pasando no se puede reaccionar ahora tiene que reaccionarse respecto a lo que está pasando ahora lo que pasará el día que viene etcétera regular pero luego cumplir y si no se cumple pues mal obviamente pues Franco López claro gracias bueno tenemos dos manos levantadas si quieres Franco López que estaba antes y luego nada acabando si buenas tardes buenas tardes y buenas tardes ¿cómo están? mi nombre es Franco López yo también soy de Perú soy abogado y la pregunta que le quiero formular a los a los ponentes es la siguiente ¿no? en su experiencia ¿cómo cómo han venido manejando los clubes el tema contractual en lo que se refiere a la parte salarial? ¿por qué lo comento? porque claro cuando esto comenzó aproximadamente en marzo del año pasado se dieron casos por ejemplo les comento un jugador peruano que en ese momento jugaba en en Rusia en el cual lo que hizo el club claro de manera acertada se reunió con ellos y le dijo miren teniendo en cuenta esa coyuntura vamos a a tomar acciones a nivel a nivel remunerativo ¿no? entonces claro llegaron a un acuerdo claro más que un acuerdo ahí se se impuso el club es decir el empleador y acordaron de que se iban a reducir las remuneraciones o los salarios producto del coronavirus ¿por qué comento eso? porque entendería que si el club llega a esa posición es porque en el contracto no lo pactó claro y ahí viene un tema importante ¿no? que es lo que señaló el profesor Crespo el inconveniente viene que a veces los clubes no piensan solamente piensan en el hoy y no en el mañana es decir no toman en cuenta el carácter preventivo que es muy importante claro uno no sabe qué es lo que va a pasar mañana pero precisamente nosotros los abogados lo que sí nos enfocamos es principalmente en estipular cláusulas abiertas que permitan prever tipos de situaciones de distinto tipo que puede afectar el devenir o el día a día de la relación jurídica ¿por qué lo comento? porque por ejemplo en el derecho laboral peruano sí tenemos regulado lo que es la suspensión perfecta para casos fortuitos o de fuerza mayor ¿y por qué lo comento? porque como comentaba el profesor Crespo en su intervención ese aspecto por ejemplo en la normativa deportiva principalmente en el fútbol no estaba regulado entonces en el tema laboral claro peruano en lo que se refiere a las empresas eso sí está regulado pero en el tema deportivo entendería que no y en el tema futbolístico a nivel extranjero el caso que les acabo de poner tampoco entendería que en situaciones similares también ha podido pasar con los otros clubes europeos entonces ahí me gustaría por favor que ustedes cuenten un poco su experiencia sin perjuicio que entendería que ahora en la suscripción de los contratos con los futbolistas inclusive con los que ya están disputando la temporada actual se ha precisado de mejor manera este tipo de situaciones es decir que si se da esta situación se puede reducir la remuneración o poner en pausa las obligaciones del empleador muchas gracias Sí Agustín puedes contestar tú por favor Sí a ver la experiencia que tenemos por ejemplo aquí en España lo que han hecho muchos clubes lo que comentaba antes a partir de que se levantó la prohibición se permitió jugar a fútbol y se permitió entrenar y se contemplaba o se vislumbraba la posibilidad de retornar a la competición prácticamente a todos los clubes llegaran a acuerdos con la plantilla en acuerdos digamos colectivos en que se preveía uno si se retornaba o no a la competición y por lo tanto una reducción determinada de los salarios de lo que quedaba de temporada dos si se retornaba a la competición algunos contratos incluso preveían con público y sin público y también incluso el caso de algún club por ejemplo que incluso contemplaba si se producía el ascenso o no en función de que la temporada acabara si ese club estaba en posición de ascenso y no se volvía a jugar o si se volvía a jugar y si que lo conseguía e incluso alguno aprovechaba para meter en el caso concreto de un club que conocemos porque hemos visto contratos por una controversia posterior e incluso aprovechaba para meter una especie de prima por resultado mejorando o digamos mitigando la reducción de esos salarios en función de la consecución de bloques de partidos para digamos incentivar a los jugadores aparte de esa situación digamos que es consensual y que como tú bien indicas lo idóneo hubiera sido para jugadores que tienen más de una temporada ya contemplar lo que ocurre aunque es difícil de anticipar evidentemente pero ya fijar alguna base que permita esa solución negociada o pactada para temporadas ulteriores en el caso de que se continúe esta situación en España por ejemplo hay mecanismos y supongo que en otros países también que ya no se basan tanto en la existencia de una imposibilidad de jugar que sería lo que lo que se produjo de un modo muy acotado temporalmente por ejemplo en España entre los meses de marzo hasta mayo y me refiero solamente a la competición profesional en que no se podía directamente competir sino aquellos casos en que pudiéndose competir por ejemplo no existe la posibilidad de que haya espectadores en los estadios y en consecuencia hay una afectación importante a los recursos y a los ingresos que tienen los clubes más allá de que se pueda seguir explotando los derechos audiovisuales en ese caso hay mecanismos como sería la modificación sustancial de las condiciones de trabajo en que ante ya no digamos la afectación directa de la pandemia o de las medidas sanitarias sino del detrimento o del perjuicio que se produce en los ingresos de los clubes tratar de acondicionar las condiciones salariales de la plantilla a esta circunstancia que no es digamos imprevista pero sí que se continúa manifestando en el tiempo es decir en este caso como no sería fuerza mayor no sería necesario que fuera imprevisible pero sí sería una consecuencia de esa epidemia y por lo tanto esa reducción de ingresos permitiría no digo que sea fácil pero permitiría llegar a una decisión por parte de los clubes a través de un proceso de consultas con la plantilla y adoptar la decisión X que podría ser impugnada ante la jurisdicción pero sí que existen mecanismos en España por lo menos supongo que en otros países también para adaptar esa circunstancia ya digo distintas de la suspensión que es la que la que contemplaba el ERTE que eso es la mente para los casos hay una fuerza mayor es decir no directamente no se podía hacer la actividad para la que se la ha contratado al trabajador pero sí que hay esos mecanismos pero ya digo lo que se ha impuesto en la práctica es lo más inteligente y lo mejor es pactar con la plantilla y atendiendo la previsión de ingresos que se considera se pueden tener ¿qué reducciones de salarios son necesarios para tratar de mantener el equilibrio presupuestario? Sí en España se ha hecho así se ha hecho club a club como decía antes el Barcelona incluso lo ha hecho a partir de ahora esta temporada para temporadas siguientes ha lanzado el balón hacia adelante y se pagarán cosas que se debían pagar este año y se pagarán el año que viene al otro en otros países como en Inglaterra lo que se ha hecho es un acuerdo colectivo con los futbolistas en otros países se ha hecho una ley es decir top esto es lo que hay y se trabaja yo creo que lo más inteligente es o bien un gobierno colectivo entre la patronal y los jugadores y el sindicato o bien que se haga club a club lo otro la imposición por parte de un gobierno la imposición por parte de una autoridad me parece exagerado porque cada club es distinto no es igual un club de primera división que no es segunda de segunda B no es igual el Barcelona que el Cádiz yo creo que debemos ser conscientes de que el ejercicio de esa reducción debe estar en consonancia con quien es quien con quien es quien y luego pues algún futbolista me ha preguntado y yo debo firmar si todos han firmado yo no puedo no firmar si no es un convenio colectivo si no es algo que obliga si es una una un acuerdo entre los futbolistas y el club yo le dije si no quieres no firmas ya pero entonces se cabrarán los demás futbolistas y el club también ah es otra cosa pero jurídicamente no había ninguna obligación de firmar esa reducción eso es lo que podemos añadir tenemos una última pregunta bueno porque si no se nos se nos acaba el tiempo bueno tenemos a Nadia que tiene aún la mano hola 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 ¿qué tal? dale hola hola mi nombre es Isaias Navia no pues la verdad que me pareció muy oportuno traer a colación lo de nuestros hermanos peruanos yo soy de Ecuador y pues acá está pasando lo mismo clubes o sea que es verdad la pandemia por el COVID les ha afectado mucho pero yo creo que también va de la mano con la irresponsabilidad de los dirigentes o sea es verdad vuelvo y repito el COVID ha afectado de una manera muy grande pero la responsabilidad de los dirigentes también tiene mucho que ver y pues nada eso solo me pareció oportuno decir que acá en mi país también está pasando lo mismo y pues creo que en la mayoría de los países a eso quería contestarte David que creo que que lo que ha faltado en muchos casos es mano izquierda es decir sentarse casos en algunos países que no voy a nombrar bueno sí voy a nombrar en México por ejemplo en México se quería imponer al deportista al futbolista oiga es va a ser así y nos hemos negado nos hemos negado y ha habido un toma y daca hasta que al final ha habido un acuerdo lo que debe hacerse lo que se ha hecho en muchos países lo que se ha hecho en España de manera directa entre club y jugador de manera indirecta en otros países a través del sindicato de futbolistas y la patronal es sentarse a negociar la imposición es mala y si hay malos gestores es porque quiere imponer el mal gestor es el que quiere imponer el buen gestor es el que quiere negociar sentarse y ver lo mejor para no para el momento para el futuro también porque los futbolistas son patrimonio del club y tú no puedes estar rompiendo el patrimonio del club a patadas son los que van después a jugar y un futbolista no es alguien que está en la playa haciéndose a Instagram y luego jugando al fútbol y ya está no, no es un ser humano con o menos inteligencia con o menos sabiduría pero que sufre las cosas y luego habla con su mujer y habla con su marido habla con su padre habla con su agente habla con su abogado y entonces las imposiciones son absolutamente negativas y lo que hay que hacer es negociar y nosotros somos abogados de clubes de jugadores de la gente de todo el mundo pero nuestra idea siempre ha sido esa sentarse negociar y evitar como quizá acaba comentado David en Ecuador que a lo mejor pues yo tengo un caso justamente ahora ayer presenté un caso contra un equipo de Ecuador por no pagar durante estos últimos tres meses diciendo que COVID 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 siéntese y diga usted que no puede póngalo a largo plazo reduzcame un poquito pero no simplemente porque sí ese es el problema y no es una cuestión de Ecuador es una cuestión de muchos países hemos tenido casos también en Turquía recientemente hemos tenido casos en China es una cuestión de educación deportiva y vuelvo otra vez a lo mismo nosotros educaremos deportivamente a los que se apunten perfecto gracias Juan de Dios si os parece hago la última pregunta que nos llega por chat y ya cerramos tiene bien bueno Adrián Martínez nos escribió dice en el ejemplo de Messi en el hipotético caso que Messi hubiera negociado un contrato con un equipo fuera de la liga ¿quién hubiera tenido competencia para regularle la licencia federativa? en el caso de que la liga hubiese rechazado darle esa baja federativa dado que es competente estatal ¿a ser imposible tener doble licencia federativa actualmente en Europa solo hubiera podido fichar en una competición fuera de Europa? bueno fuera de España si hubiera ido a otro país extranjero la FIFA era competente obviamente y hubiera dado el certificado transferencia internacional sí o sí sea el directo sea uno pues excepcional provisional perfectamente ningún problema otra cosa si hubiera fichado por un equipo español pero la verdad es que el equipo español es que pudieran fichar a Messi solo había uno y no creo que se fuera ese pero si hubiera sido en España sí un problema porque en España se dice que tienen que pagar la cláusula para poder darle baja a la licencia federativa y tener de alta otra a no ser que se discuta dentro de un juzgado bueno y a lo mejor la liga hubiera dicho bueno pues en este caso como se discute en un juzgado vamos a dejar que se explica pero es un hecho que creo yo que no ha ocurrido nunca hubo un caso que hubo que casi llegó que fue el caso de Mixta cuando se fue del Real Madrid al Tenerife pero que finalmente hubo un acuerdo y que el Tenerife pagó una pequeña cantidad al Real Madrid y no se llegó a ver pero fuera del extranjero está clarísimo CTI FIFA en España la liga debe aceptar bueno que se pague la cláusula si no se pague la cláusula porque se dice que no hay cláusula porque estoy libre según este contrato habría que ver si hubiera esperado a que el juzgado terminara o si el juzgado hubiera dado una cautelar para por supuesto derecho al trabajo hubiera jugado y hubiera obligado a la federación y a la liga a registrar al jugador a favor del equipo español en concreto perfecto gracias Juan bueno con esta última respuesta de Juan de Dios agradecer a todos ya es el final del webinar y bueno recordaros pues bueno que hace parte de nuestro programa de derecho deportivo como bien decía Juan de Dios al principio este tipo de casos que hemos comentado y muchos más que día a día tiene la firma de abogados Juan de Dios y sus abogados expertos pues se van a tratar aquí de una forma muy práctica de hecho nos alegra ver aquí caras como Jordi que ha sido ex alumno también está Roberto Roberto Porteo aunque no tenga su cámara y bueno veo aquí también creo que estuvo Sara ellos pues no sé si seguramente nos podrían dar su experiencia en el programa para que lo lo conozcáis no solo de nuestra mano de los que lo organizamos sino también desde su perspectiva Jordi ya que estás ahí di algo bueno ¿qué tal? buenas tardes a todos hola Jordi hola Jordi algo bueno ya sabéis siempre con mucho afecto que os tengo siempre os sigo siempre que puedo muy interesante siempre las jornadas y sobre todo recomiendo pues el programa de todas todas yo me lo pasé muy bien esos cuatro meses no solo aprendí hice amigos mantenemos todavía ese whatsapp en el que pues comentamos temas de actualidad a veces del fútbol y yo creo que es una experiencia única este programa la verdad y ya os dije que en cuanto pueda cuando no haya COVID vuelvo de cabeza simplemente para estar con vosotros y me vuelvo a apuntar a otra edición más seguro aguas y a esa paella que ya sabéis que todavía la tenemos pendiente esa paella pero bueno de aquí no sacas comisión perdón que te diga está claro está claro muchas gracias Jordi te debo un mensaje que no me has preguntado justo hoy nada lo hablamos y no sé si Roberto Roberto estás por ahí disculpa un momento hay una pregunta si el programa es presencial o puede ser en línea ofrecemos la posibilidad de que sea de ambas formas y más en tiempos de pandemia sí el programa bueno es aquí en Valencia donde está Ruiz Huerta y Crespe y estamos nosotros y os vi el centro de formación de la formación Valencia Club de Fútbol pero es un programa también híbrido bueno tanto Jordi como Roberto estoy segura de ellos pues algunas veces lo han visto online lo bueno de esta de esta última vez es que si tenéis el momento el tiempo podéis conectaros en directo y las clases también serán como esta como esta sesión y podéis participar todos en clase en directo si no podéis ni tenéis el tiempo para hacerlo en el día y la hora específica las clases siempre son grabadas y bueno pues como decíamos más allá de la parte teórica la parte de contactos de networking es muy importante y es lo que valoramos muchísimo en el programa hay una pregunta que se ha dejado de Juan Pablo Lamberti libre Agustín ¿la puedes contestar? ¿la has visto? Juan Pablo Lamberti dice Juan Pablo Lamberti voló a la Argentina mi pregunta es puntual es saber si en el contrato de Messi con el Barcelona existía una causa de confincialidad y gente aumenta la filtración del mismo la posibilidad de la responsabilidad de Barcelona por la filtración haya o no haya clases de confincialidad para mí me da igual porque es que es muy difícil demostrar quién ha filtrado no sé Agustín ¿qué piensas? Pues pensamos lo mismo aquí lo difícil si se pudiera acreditar que un responsable del Barcelona es el que ha hecho el que ha permitido la filtración en ese caso sí habría una responsabilidad directa de alguien de quien debe responder el club pero en otro caso bueno ya sabes que los periodistas pues bueno se acogen a la confidencialidad de las fuentes y seguro que ese contrato es un contrato absolutamente blindado y confidencial y por otra parte decirte que coincidimos es decir no discapamos en eso solamente era plantear digamos cuestiones interesantes a la hora de pensar pero yo también pienso que la jurisdicción es la española sin duda en el caso de todos los contratos suscritos con clubes o sociedades anónimas españolas aparte Agustín del problema enorme de compliance a nivel corporativo que tiene el Barcelona para que se desfiltraciones y de mecánica de control sin criticar a nadie y demás pues hay un problema ahí que alguien debería trabajar desde el punto de vista de integridad y del compliance en que esto no vuelva a suceder aparte de darle charlas a los jugadores y a miembros del equipo y demás para que no solo los jugadores sepan lo que hacer sino también sus familiares y conocidos también es un problema que vemos en muchos casos también de apuestas y demás que también trataremos en el programa con muchas veces hay sanciones no porque un jugador haya apostado que no deben ni pueden sino porque lo ha hecho un familiar con información confidencial de su jugador pues lo mismo también respecto a los contratos Ana hay un señor Felipe Cárdenas que pregunta si podemos seguir la grabación yo creo que sería bueno indicarlo para que Ana ya les ha respondido pues nada sí sí bueno para los que no habéis leído el chat simplemente nos escribís por favor a admisiones o si no en todo caso nosotros os vamos a contactar pues con el enlace de la grabación y bueno si necesitáis más información del programa estamos aquí tanto Caleb como yo abiertos a cualquier duda pues por aquí me dice un alumno que Jordi fue su docente así que Jordi aparte de alumno nuestro también fue profesor enhorabuena Jordi y bueno no quería irme sin escuchar a Roberto si está por ahí Roberto que salió uno de esta aprovecho para comentar sobre el programa la verdad que estuve este año inscrito en el programa y fue muy muy interesante las clases estuvieron muy muy bien eran todos los viernes eran cuatro horas y el programa estuvo muy muy bien estructurado aprendí muchísimo los profesores muy dispuestos e inclusive que estuvimos en esto del COVID no tuvimos ningún problema para las clases cuando lo vimos online estuvo muy bien no tuvimos problemas se escuchaba muy bien también así que pues agradezco el programa estuvo muy bueno Juan siempre fue muy diligente como coordinador del programa pendiente a responder todas las dudas y bueno ha sido muy muy interesante os recomiendo que se inscriban nada si además Roberto yo creo que te mereces en la graduación que vamos a hacer en Mestalla porque si aprovecho muy buenos profesores tuve la dicha conocer a Alberto Ruiz que considero un mentor al momento y ahora que estoy con él estoy muy agradecido pues que pueda haber conocido él en el programa y bueno Agustín también dio clases Juan Juan de Dios Patricia también estuvo que creo que salió al principio de la conferencia que le mostraron los profesores en el claustro pues sí la verdad es que fue una muy buena experiencia y os recomiendo sí decía que bueno Roberto creo que te mereces un o sea a hacer un premio a la persona que se conectaba siempre a las clases pasara lo que pasara desde el metro hasta desde el AVE desde el AVE lo veíamos ahí voy para allá ya voy para Valencia es una persona bueno claro no podemos perder nada sí es de Panamá por introduciros pero sé que aquí hay muchas personas de Latinoamérica y bueno ahora estás haciendo tus prácticas en Madrid correcto soy de Panamá correcto estoy ahorita en Madrid correcto y bueno tuve la suerte de poder ir a Valencia a algunas clases ¿no? sí con el COVID pero bueno como nos preguntaban algunos es un sistema híbrido que bueno no sé si ya habéis escuchado esto pues podéis hacerlo desde casa en la comunidad de vuestra casa así como lo veis ahora el profesor sí que es verdad que también está en la clase a los presenciales no nos perdéis nada y bueno la parte práctica que es lo que queremos al final pues hacemos una graduación en Valencia en los que podáis venir aquí en Estalla los exalunos también estáis invitados si COVID nos deja así que yo lo digo y bueno yo que hago parte y con Juan Crespo y Juan de Dios que trabajo con ellos la verdad es que estoy encantada tanto con vosotros como alumnos como con los docentes es muy profesional muchas gracias a todos por asistir os doy la palabra a los a los docentes Juan Agustín Juan de Dios espero que habéis disfrutado eso es un pequeño avance de lo que os damos un poquito para que mordáis el anzuelo y vengáis no estoy volveando no para que nosotros somos un equipo no solamente nosotros sino todos los profesores que vienen de Francia vienen de Barcelona vienen de Madrid apasionados por lo tanto no es cuestión el tiempo que empleamos ahí es un tiempo que podíamos dedicar a otras cosas y ganar seguramente más dinero no es eso somos apasionados del derecho y sobre todo de entregar el conocimiento a la gente porque en mi caso concreto y en el caso Agustín también porque cuando aunque sea más joven que yo pero en esta época no había todo esto no existía ojalá hubiera existido nosotros somos autodidactas y ahora nos gusta formar por ese motivo porque creo que nos faltaba eso y creemos que los alumnos se merecen que el conocimiento que se tiene por la experiencia adquirida pues se pueda revertir de manera pues eso como si fuera un don sé que pagáis también obviamente pero queremos dar queremos dar así que hasta pronto a todos Jorge si quieres de ESBS yo darles las gracias a todos por esta tarde ha sido muy interesante y me uno a las palabras de Ana y a la conclusión de Juan de Dios la verdad es que a los que nos apasiona el deporte pues trabajar en la docencia para la formación pues es un privilegio y tener alumnos como bueno como los que han intervenido como Jordi pues qué decir ¿no? es por lo que al final uno trabaja así que nada simplemente daros las gracias a todos los docentes como en este caso a Ana a Juan que coordinan el programa para que todo esté perfecto cada viernes así que nada muchas gracias a todos por vuestra asistencia feliz puente a los que estáis en España y tenéis festivo bueno y en América Latina imagino que en muchos sitios también será festivo así que nada muchísimas gracias a todos gracias Kaleve, Ana Juan de Dios gracias muchas gracias adiós a todos gracias adiós gracias hasta luego hasta luego adiós